¿Dos, tres meses y después murió? Lo suficiente. Me preguntan por qué será. No, no quiero ver será. Back to the game, tenemos Back to the Stage. Y Back to the Stage, sí, sí, sí. A Goku versus Takumi. Ojo con este matchup, Red, porque los dos jugadores son jugadores bastante defensivos, así que no podemos sacar de la ecuación un posible timeout, ¿eh? Porque no son jugadores, son jugadores muy defensivos los dos. Y el tema es que si le jugás con mucha paciencia a Wario, te va a llegar ahí el waft y ya va a estar jugando encima con otra cosa en medio. Van a estar jugando el triple de pasivo. Y mirá, 25 segundos y solamente vemos un charge shot acá de Takumi que lo va a gastar. Doku se está moviendo en la plataforma derecha. Interesante, el waft acá va a ser muy, muy importante. Encima se está curando Wario. Es cierto que se cura cuando come cosas. Me había olvidado. Hace mucho no vi a Wario. Mil disculpas. Esto es así. Esto va a ser un duelo de estamina mental de quién más puede aguantar esta presión. Porque encima el waft va, obviamente, es un factor muy importante en cualquier matchup cuando le juegas a Wario. Pero Samos puede mantener a Wario completamente fuera de su línea si hace esta muralla de proyectiles que Takumi está haciendo. Así que un minuto está escurrido. Vemos porcentajes bastante saludables. Hay que ver. Doku cómo puede penetrar esta defensa de Takumi. Por ahora lo consigue. Está agarrado del borde Takumi y se reinicia en neutral nuevamente. Sí, volvemos. Sí, vamos a ver bastante esa situación de... Bueno, volvimos al neutral. Vamos a esperar a ver cómo se puede meter Wario. Y seguramente busque entrar por el aire con alguno de sus botones que van a empezar la magia. Porque Wario, un momento que entra un botón empieza la magia. Pero acá, este es la... Ahí se llega el gancho. Parecía que ya estaba en las últimas. Hubiera sido importantísimo ese gimp. Pero guarda ahí con el cachetazo. Ah, estamos. Tiene que volver por abajo. Otra vez Doku buscando el gimp. Pero utiliza sus recursos para volver. Dos minutos casi transcurridos en el reloj. Takumi otra vez cargando. Está utilizando los misiles. Y si mal no estoy equivocado. Ya estamos cerca del WASP. De que esté en línea. Y ahí está. Efectivamente que lo digo. Aparece. Hay que ver. Hay que ver de qué manera lo puede utilizar. Doku reconoce que la situación es tres stocks a seis stocks. Lo gastará. Preferirá sacar la stock a las piñas. Hay que ver cómo decide utilizar sus recursos. Mira, si el timer está yendo cómo está ahí. Uh, está bien. Ese está bueno. Capaz que querés sacar el stock este de antes. Cosa de no correrle tanto al reloj y aprovechar este WAP. ¿Quién dice? Capaz que llegás al segundo. Uno nunca sabe. En este tipo de interacciones lo que puede llevar este jugo paciente que están teniendo ambos jugadores recién. Ya vemos el primer stock. ¿Qué se va? Y tenemos acá a Wario que comienzan los combos. Esto es un parís. Esto es un parís. Hubiera sido un parís muy heavy. Pero solamente consiguió la parte debilucha del forwarder. Guarda que va directamente con la moto. Moto truco. No pasa nada acá. Vamos a ver. El forward smash que sí va a ser castigado. Y guarda que Doku se está aguantando un montonazo este castigo. El upvick todavía no va a matar. Wario es gordito. Y ahora casi tres minutos está cubriendo ese reloj. Esto no me sorprendió. ¡Qué va a dar! ¡Monte excelente el snipe ahí con el charge shot! No pasó nada acá. Muy buena el charge shot. La verdad, increíble ese charge shot. Por ahí. Y acá de nuevo. Juego vacío tranquilidad porque ojo, está brillando. Acá este es el matchup de si lo ve brillando el otro. ¡Ojito! No llega a confirmar desde el snr. Buen command grab ahí en el extra. Vamos acá la opción 6. Kabush es Samus. Recupera stage control. De nuevo rolea por un lado. Rolea para el otro. Decide aprovechar ese momento de la plataforma de Wario para cargar el charge shot. No llega a confirmar desde ese disparo pero volvemos acá de nuevo al juego neutral. Goku todavía no vio la posibilidad para poder utilizar su WAF que ya hubiera cargado otro. Así que está decidiendo utilizarlo para quizás para la última stock o quizás para la segunda. Sabe que lo va a tener siempre ahí disponible. Sabe que puede sacar las stocks sin eso. Pero Takumi con este muy buen ledstrap lo mandó el api para el otro lado y Takumi va a hacer un castigo. ¡Qué había ahí! Que lo digo. El castigo apropiado. Ese api tenía lag y aprovechó el momento para tirar el gatillo. Doku se lleva hasta la segunda stock pero guarda con Takumi que contestó con el start shot. Y ahora es cuestión de que Doku aguante estas piñas. Me gusta que el tipo vio que el logo había obviado y dijo ¿sabes qué? Ni up tilt, ni up... No, no. WAP de una. Ya está. No importa. Vamos a dejar que se cargue el próximo. Listo. Y ahora Takumi. Y ahora hay que ver qué tanto puede aguantar y qué tanto Takumi puede sacar esta stock. Linda conversión de Doku. 50% acá en el contador para Takumi que está en el borde cargando el charge shot. Va a saltar eso. Doku y el atro mata. No, todavía no lo va a matar a Wario. Guarda con este command grab. Ahora está en su salsa, Doku. Sabe que está en el saca y esta stock va a doler eso. Va a doler esa stock que perdió Erling. Va, Erling va a doler. Muy late. Sí, porque mirá ya estamos raspando los dos minutos que faltan en el count, en el tiempo, en el contador y de nuevo tenemos combos de parte de Takumi pero ya devuelve a la ofensiva Wario que se le escabulle a Samus de nuevo. Ay, ay, ay. Buena el rotuerte. Buena el rotuerte. Dos minutos. Ay, lindo. Downer Takumi se pudo recuperar esa lead en porcentaje. Dos minutos en el reloj, 120 segundos más y ya tiene el WAF casi cargado también. Creo que es suficiente para matar en este porcentaje a Samus. Está a 69%. Consigue el stage control por ahora Doku y estamos en la pokebola. Está haciendo un pequeño ball of pain con estos forwarders. No lo deja setear los misiles y los proyectiles que quiere a Takumi. Otra vez el FEAR siendo el MVP de esta stock de Doku que nuevamente consigue un grab forward throw y estamos en terrenos números rojos. Tres dígitos para los dos. Un minuto 25 en el reloj. Vamos a ver cómo decide jugar Takumi acá porque sabe que Doku ya cuenta casi con el WAF preparado. Exactamente. Acá ya la siguiente decisión puede ser decisiva ese Nash Attack que por nada le pega contra el travesaño pero no llega a matar y va a ver que está cerrando este game en minuto 1-11. 1-11-81. Una locura lo que fue esa primera stock mucha paciencia de parte de ambos y de golpe cuando Doku reventó esa segunda stock con el WAF tipo boom de golpe fuimos a las piñas pero no me sorprendería que fuéramos a un timeout especialmente depende de donde vayamos con Takumi y vamos a Carlos vamos a Carlos capaz que lo veo un poquitito más un poquito un poquito más más posible lo del tema mayor supervivencia capaz que bueno es una boludez capaz que decía el WAF no mata tanto y lo cual es totalmente estúpido de mi parte porque si va a matar un montón el WAF pero va a tener más espacios para correr Takumi más espacio para ponerle proyectiles más espacio para cortarle la cancha si es que puede a ver que bien del chat lo que acabo de decir ojo que profesionales ojo que no hay eso Pablo por favor la razón por la que la razón ahí por la que Doku pudo conectar un WAF muy clave fue por ese abdí que wifió Takumi hay que ver si va a volver a cometer ese error Takumi para que Doku pueda hacer uno de los mejores Spanish que tiene disponible este juego y de nuevo estamos viendo bastante más piñas no estamos viendo tanto juego defensivo así que hay que ver si la posibilidad del timeout está disponible o si Takumi va a querer hacer esto a la clásica a las trompadas todo depende de cómo vaya el ritmo del partido buen muy Spanish de parte de Doku en esa interacción tiene control de la cancha no está encontrando los botones ahí sí encontró el dash attack y se escabulle por arriba Takumi muy bien mixeando ahí su recovery porque bueno Wario te puede acompañar muy lejos en la cancha y te puede sacar los stocks de un muy buen edge cap así que mixear el recovery es bastante importante otra vez tiene el stage control por ahora ¡Uy! guarda con Doku no te queda eso tiene la moto y va a poder volver acá no pasó nada es spooky eso pero guarda con esa yata que va a ser castigadísimo el up throw no mata todavía así que Takumi va a optar por un back throw para conseguir el intento de edge guard y carga el charge shot lo va a disparar no utiliza el sear y Doku puede volver a la seguridad shielde a ese charge shot volvemos al juego neutral ese apique no va a matar todavía por el tamaño que tiene este stage ¡Uy! casi consigue el snipe Takumi pero no Doku se está tratando de meter esto podría ser un punish el command grab que no conecta todavía y estamos rozando la línea de los dos minutos y finalmente a Doku puede quitar la primera stock importantísima esta primera stock dominando con su gable de ahí le saca con él a B el stock y acá tranquilo mixeando ahí girando alrededor del recovery ¡Uy! va a quedar ahí que se lo lleva igual a N stocks uno a uno y estamos ya a cinco minutos buen trabajo acá de Takumi de mantener esta distancia pero se viene la bomba de tiempo porque Doku contiene ya tiene ese WAF y ya vimos que antes lo va a utilizar incluso un poco tardío pero lo va a hacer que sea 100% de efectividad depende de Takumi no cometer un error porque ya está buscando el aptil para conseguir la conversión Doku Takumi está jugando mucho más defensivo reconoce el peligro y lo está tratando de soñar buen fear ahí para cubrir el salto pero ahí viene Doku con la moto moto truco no pasa nada y va a ser castigado nuevamente se siente la tensión en el aire no que no la hay si si se siente que de cualquier cosa hay que tener tanto miedo cuando entra ahí con el panzazo Wario porque ya sabes que te puede venir la tormenta Dasha Tag empuja de nuevo este stock stand de oro Takumi Takumi lo hace valer mucho con ese reversal es guarde en su parte clave importantísimo enorme ese reversal porque ahora sí Doku tiene que hacer la decisión de gastar un recurso importantísimo a la segunda stock o tratar de sacarlo ahora mismo que no le está costando tira el motardo ahí y no tiene salto Takumi y a ver si lo consigue Doku no intenta agarrar el salto pero Takumi puede volver de nuevo es importantísimo ese stock que acaba de sacar Takumi lo manda para afuera puede llegar a volver tranquilo lo mantiene a distancia Takumi pero acá le pega rompe la moto le quiere hacer miedo está jugando el minijuego del Street Fighter 2 rompe su vehículo y se lleva después esto está jugando bastante bien Takumi manteniendo la distancia pero ese Bucker lo busca y acá estamos en la pálida acá nadie quiere estar en esta situación Wario cargado Wario si bien 85% no importa está con ventaja porque tiene un asma bioquímica encima a esta altura ya el timeout me parece que no es una opción es cuestión de ver si Doku puede conectar ese WAP o no la vida en el en el bracket de winners de Takumi depende de que no sea víctima de ese WAP aunque todavía creo que está safe en lo que es el porcentaje pero se está manteniendo muy bien Doku tiene que volver por arriba con la motito y va a caer en el medio del stage y el charge que no va a llegar a proteger a Takumi por un pixel le pegó en la pata y esto le va a dar el game número 2 a Takumi el counter pick de Kalos funcionó esto está 1 a 1 1 a 1 definitivamente lo agarró ahí que no se le estaba queriendo agarrar la moto en esa situación o se le había escapado un poquitito capaz que la quise usar medio como escudo y no le funcionó se le escapó la patita a Wario y se llega igual a 1 a 1 Takumi contra Doku vamos a ver donde los vamos a game número 3 hay cambio de personaje no por supuesto que no tenemos Wario y Samus y no llegué a ver el stage cuál es el dónde fue que seleccionaron buena pregunta Wario vs Samus que Spooky yo siempre supe que iban a terminar en Battlefield desde un principio solamente estaba poniendo a prueba al chat y ahora sí estamos en Battlefield otro stage un poquito más grande y menos espacio también para Takumi para escapar y eso es un excelente punish el poder de Wario 60% de un aplauso y ahora cuando Takumi está de vuelta contra un poco las cuerdas está acortando muy bien la distancia entre ambos jugadores Doku no dejándole setear todos los pitutos a Takumi y por ahora apenas lo tocaron en esta stock definitivamente está casi intocada de nuevo otros se ve que están todos los abis para regalarle punishes de unos a los otros hoy por mí hoy por vos le regalen un poquito de daño a Ido pero ya está mirá ya lo tienen numerito rojo intentando volver al stage situación complicada acá para Takumi le deja una moto de por medio a ver si le puede sacar este stock ahora mismo a Doku y ponerse la ventaja empuja de nuevo vuelve con el SEAR Takumi no pasó nada acá está por ahora con el control del stage Toku hay el cachetazo que podría haber sido el final de la stock Takumi trata de volver al borde para setear ese charge pero no se le está permitiendo Doku va a castigar con ese backer y aguanta con las últimas Takumi carga el charge de camino de regreso al stage de camino de back to the stage y Toku va a cancelar esa stock de Takumi con el dash attack y tiene la ventaja por ahora Doku y está llevando la ventaja y si encuentra otro de esos combos característicos de Wario puede ampliarla un toquecito más le está costando bastante Takumi sacar ese daño ese daño que necesita ahí sí ese api sí que conecta ese reversal que estaba buscando al fin lo encuentra pero tiene que hacer mucho más que encontrar esos api si quiere sacar de este stock ya mismo a Wario encima estamos a punto de entrar en territorio del waft en el que podría ser peligroso para Takumi linda conversión de Near no consigue el upper Takumi se puede escapar de eso a tiempo y lindo drag down con el fair le tira la moto Doku no quiere saber nada Takumi a B para ir a la plataforma pero Doku estaba preparado para castigar con el xavi le pega un motazo le tira el mototruco no, no pasa nada va a morir esa moto y ya tiene el waft preparado Takumi es el momento que tiene que sacar ahora el stock de lo contrario Doku se va a sentir con el control de la partida totalmente y lo uso o estoy loco simplemente le pegó un charge me confundí la animación no pasó nada ahí logra landear de nuevo van a encontrar los pies en el piso pero el que no lo encuentra fue Wario porque ni bien toca el piso se lleva puesto un charge de parte de Takumi que ahora tiene que seguir laburando trabajando para conseguir estos porcentajes y salir de esta mala mala desventaja en la que estaba 4 minutos 23 en el reloj por ahora y vemos que está por ahora Takumi recuperando un poco del piso que había perdido en esta primera stock pero Doku ya tiene el waft preparado Takumi está jugando sin miedo está pudiendo castigar cualquiera de los intentos de approach de Doku que está buscando este waft desesperadamente está la moto del lado derecho así que no hay recovery disponible todavía acaba de reventar la moto explotó F por la moto y ahí tenemos el charge versus el waft no va a shieldar Doku Doku se quiere meter y quiere conseguir esta stock pero no está pudiendo encontrar una apertura en la defensa de Takumi ese deal breaker eso que es cierre acá este stock uy por lo último con el poquito de ese backer ahí está ahí está lo último de backer se lleva a este stock y acá situación complicada para Takumi tiene que encontrar este stock estos dos stocks antes de que lo puedan ni siquiera tocar complicada y peligrosa porque encima Wario ahora mismo tiene rage guarda con ese near cualquier porcentaje es un segundo más cerca de ese posible waft 3 minutos 25 en el reloj por ahora guarda que ahí se viene ahí el intento de approach Doku 176 este Wario aguanta es pesadito le tira la moto en el borde se va a caer y finalmente va a sacar la stock estamos en game 3 última stock el waft todavía está disponible qué va a pasar acá quién va a pasar de ronda exactamente esta interacción puede ser la que lo define a todo no llega a encontrar el reset con el command grab casi la situación complicada uy cosa que te puede marcar el final de tu carrera winners upper porcentaje muy igualado pero tenemos antes sabíamos que casi sobrevive Takumi no pasó nada acá ese Gaptel conectó al waft casi sobrevive pero Doku se va a llevar esta victoria 2 a 1